Hola que tal amigos de Radio Jornalera Taxco en Facebook, amigos de Jornalera TV a través de YouTube. Sean bienvenidos a un video más. Seguimos compartiéndoles esta tradición, esta costumbre de la comunidad de Axala en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, México. Para todos ustedes continuamos con la segunda parte del video resumen de los festejos que se presentaron el pasado sábado 12 de octubre, como ya decía, allá en la comunidad de Axala. Esperemos que lo disfruten. Gracias por seguirnos, por acompañarnos durante estos videos. Por supuesto, una vez más vamos a dar las gracias a los amigos que nos apoyan con el patrocinio, pues para que estas imágenes, estos videos puedan llegar a todos y cada uno de ustedes a través de nuestras plataformas, como ya lo decíamos. Es a través de Facebook y a través de YouTube. Muchas gracias por su apoyo y respaldo. Y por supuesto, no nos cansaremos de agradecer también al comité de festejos de allá de la comunidad de Axala, que ellos nos hacen la invitación para poder estar en esta ocasión cubriendo los eventos, conmemorando la independencia de México. También saludamos a las autoridades municipales que pues nos abren las puertas de su comunidad, que nos permiten realizar lo mejor que se puede nuestro trabajo. Muchas gracias a todos. En esta parte les presentamos lo que es el histórico y tradicional simulacro de guerra. Así que, bienvenidos amigos de Radio Jornalera. Gracias por acompañarnos y esperemos que lo disfruten. ¡Muy bienvenidos amigos de Quintal Guerrero! Como siempre, acompañándonos. Gracias por su pleasure. Por su presencia, amigos de Guistad Guerrero, por engrandecer, por adornar nuestras festividades. Saludos a toda la raza de Guistad Guerrero, allá en la Unión Americana, y por supuesto aquí en México. Saludos afectuosos. Para los del Toro Mitotero, ya miramos ahí que tiene una leyenda. Los del Toro Mitotero son los de Guistad Guerrero, sí señor. Es el baile del toro, el tradicional baile del toro de los amigos de Guistad. La Unión Americana 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 se realiza, la primera parte se lleva a cabo donde ven ustedes colocados ya en esa mesa histórica, porque en esa mesa se van a tomar los acuerdos para iniciar la guerra de independencia. Ya todo está listo paisanos, a punto de arrancar, a punto de iniciar el histórico simulacro de guerra queridos paisanos, nada más saludos, a punto de iniciar ya por acá, bien listos los caudillos, de los caudillos que nos dieron patria y libertad, nada más, ahí está. Qué bonito suenan esos cuetazos, qué bonito es lo bonito, Axalda Guerrero, símbrate. Ah, pero una cosa me falta, que pedir la detención de mi mujer, porque sería desastroso al irme y que no me pagara lo que me debe, la parada cometida y me merece el cumplimiento, que para mí solo sería hacer cumplir segura y pura de mi sentencia. Así es que vengo a llorar por haberle accionado. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, queridos amigos, cuánto gusto de vernos Querido Capitán Ayende, cuánto gusto Querido Capitán Aldama, cuánto placer Pase en pase a la sala de nuestra paternidad Señora Ayende, Aldama y Abasola Antes de tomar asiento, consultaremos a lo que vivimos Señor Hidalgo, ¿cómo haremos con nuestros planes que hemos estado hablando? Ha llegado a conocimiento de los virreyes todos nuestros proyectos Que bajo nuestra reserva habíamos tratado para resolver el virreinato español Ayende, si nuestros planes han sido descubiertos No temas Y además, juro ante este diosos impotente que nos escucha Que yo seré el primer caudillo Que me pondrá frente al movimiento Y abolí por mi patria Señor Hidalgo, ¿y con qué elementos fue usted Para hacer la guerra y traer ante los ojos de los hombres Que luchaban por la libertad y tu paz por los tiranos? ¿Están conformes con el granja formado? Sí, lo juramos todos por verdad Señor Hidalgo, ¿por favor? Por favor, abriga esa prisión Y ponle libertad a todos los mexicanos Que se encuentran encerrados por los españoles No tengo que tener ante nada Si no, para el municipio A la ciudad de Querétaro Cinco minutos A la ciudad de Querétaro A la ciudad de Querétaro A ver a doña José Martín de Domínguez La esposa del corregidor A fin, desde que aviso a todos los corporales Que estén listos el día primero de octubre En la fe de desacuado en el agua Está bien capital Como hemos dicho La fe de desacuado en el agua Nos dan más víncula oportunidad Para iniciar la independencia Y ya la he visto de verdad Pero creo que algún caso Nos despegó para la conciliación de la mayoría Por eso hay que estar preparados Y yo creo que por ahora No debemos tener que ninguna traición Las juntas de Querétaro Se han llevado a cabo con el pretexto De reuniones literarias Y han tenido éxito Gracias al protagonismo de doña José Y al disimulo de su esposa El corregidor de la ciudad El corregidor de la ciudad Pienso que esta vez Tendremos buen éxito en la empresa Pues contamos con las fuerzas que están animando Las del capitán Andano Y las de Arias Que son buenos patriotas Y sabrán cumplir su compromiso ¡Ah! Dios mío La traición Los miedosos Los amiciosos Los hombres de mal corazón Pero no deben de estorbar En este movimiento Yo les quiero ayudar Dios los sabe por mi bien Señor cura Buenas noches Buenas noches Y perdónen lo importuno de la hora Pues van a dar las once de la noche Pero son grandísimos Y me he hecho un libro que está queriendo Treniéndome un mensaje De los recosentos a Pienso Domínguez ¿Cómo? ¿Cuál es el fruto gravísimo? ¿Qué ha servido? Diga pronto traigo acá ese recado Señor cura Cálmese un poco y escuche El recado lo usa en mi propia boca La conspiración ha sido descubierta Y el corregidor Domínguez Teniendo comprometerse Ha procedido a presión A algunos de mis amigos Y aún así A su misma esposa A quien han cerrado bajo llave No No A ver pues Sonaba el toque de queda Ayer Cuando doña Josefa Ortiz de Domínguez A quien mi familia Y yo le debemos Innumerables favores Me hizo llamar a tu encierro Y por el ojo De la llave De la cerradura de su presión Me dijo Que un relator Había descubierto Nuestros secretos Y nuestros planes Y me enviaste a estos lugares A poner a hacer alcance De lo que ocurre Recomendándome Pasar antes a San Miguel A ver al Capitán Allende Yo lo pasé con presión largo Y salí con el fin de avisar a algunos ¿Y qué ha hecho usted? ¿Ya avisó a algunos amigos Que la conspiración Ha sido descubierta? Vea usted Capitán Después de mi entrevista Con doña Josefa Salí violentamente Él siguió en mi caballo Y amparado Con las sombras de la noche Toca el camino De San Miguel Donde esperaba Encontrar a los tres En San Miguel Solo encontré El Capitán Allende Quien me informó Que usted estaba en Dolores Con el señor Cura y Garga Lo puse a hacer Y violentamente Se ofreció A acompañarme hasta aquí A fin de tomar Algunas determinaciones Y espero No tardará Ya sabe usted Señor cura Las noticias Si Acaba de decirlo Todo Pérez Ya lo presentía No ha de faltar nunca Las buenas obras Un Judas Pero nuestra causa es santa Y triunfará Y sabe usted Quien vendió A nuestros hermanos Por las plascas Que he tenido Con Pérez Según todas las probabilidades Fue es capitalaria En quien tanto confiamos Y yo que pensaba Hace unos momentos Que era legal y patriota Bill Traidor Su traición Tendrá el mismo pago Que la de Pudas Y por ahora No nos quedaba recursos Que ir a matar Las chiquines Hermano Ve a la sacristía Y haz que llamen a misa Echando a fuego las campanas Es bien cierto Y eso digo Pues es más de medio ¿No? ¿Pero qué misa balanza Los tienes En estos todos los momentos? Esos sombrados Vienen ustedes ¿Qué pasa? Vengo a la mano del señor Cura Hidalgo A que arme a toda su gente Con machetes Y carabinas Para que vayan con nosotros A la guerra A matar las chiquines Y digan el señor Cura Hidalgo Que en un momento Estamos con ella Sí señor Santos Villa Le haré llegar su mensaje Vaya con Dios ¡Chon! 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 ¡Bendísima presa señora! Mira Choncito Nos han mandado a llamar El Cura Hidalgo Que es un famosito Y nosotros somos buenos Para ello Vamos a armar A toda tu gente Debo, carabina Y todo el armamento Quiero que vengas A toda tu gente Porque vamos a ir A matar a la tica ¡Uy! Mis muchachitos ¿Qué dicen? ¿Vamos a matar a la tica? A ver, a ver A ver La niña por aquí ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Sí? ¡Pobre chicos! Se me salió guachorra Y vamos señor Santos Villa Díganle al señor Cura Hidalgo Que van a tener que estar Todos los hijos ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, señor Cura Hidalgo! y nos invitamos a comenzar las millas, porque eso no puede ver. Nos matamos, porque la conspiración ha sido de su libertad. Y quiero que vayamos a todos nosotros a matar a los niños. Mire, tenéis el día. Nosotros estamos aquí para ir a matar los vacíos. Pero antes de todo, quiero que en las vacíos, si, 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 si. A ver, señor Julita. Señor Julita, vamos a bautizar aquí. Tengo tres llamados que hay que bautizar. A ver, ¿quién va a ser los padrinos? A ver, por aquí, de Corona Ramírez, de Corona Ramírez tenemos a, del padrino al club, el club con el FUS. Eso va a ser el padrino. Vamos a bautizar. Vamos a bautizar. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. A ver, por ahí, con el nombre del Tazo de la Paz. El otro, el otro, ese es Corona Ramírez. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Como a Don Artín López. A ver, por aquí tenemos... A ver, Mariano, ¿quién está bien? Mariano, ¿quién está bien? Mariano, ¿quién está bien? Mariano, ¿quién está bien? Venga, Mariano, ¿quién está bien? Vamos a bautizar. Mariano, ¿quién está bien? Mariano, ¿quién está bien? Mariano, es que está lo especial. Mariano, me salió tanda loca. Te anda cargando los otros, pero está bien chiquita. La verdad no sé qué pasó, pero quiero que él es una panda para ti. Queremos que ver, a ver qué le hace, porque a mí un poquito no sabemos de quién es. A ver qué le hace, pero si esta se va a llamar, no va a llamar. Así se llamaba, ¿cómo puede que tal? Sí, es así se llamaba, María Modesta. María Modesta, está, 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 está. Por eso, el nombre del padre, del hijo y del hijo, como María Modesta. Que se mueran todos mis hijos, quiero que me toque la banda. Sí, vamos a bailar, ¿verdad? Si quieren bailar, quieren bailar por ahí. A ver, vamos a bailar, después vamos a matar a sus pies. Ya vienen a matar a sus pies. Vamos, vamos, por ahí se nos ponen. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 Parece que ya, pasó la segunda batalla A ver si... Nos venimos a echar un poquito protegidos del sol Para que el teléfono no se calentara Pero nos tocó lo más cerca El respetolazo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Saludos, saludos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Está aventando dulce! ¡La pirotecnia! Algo nuevo, queridos paisanos, algo diferente Un poco de pirotecnia, de fantasía Con dulces Un poco de pirotecnia, algo diferente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El generalismo Hidalgo tenía la gran necesidad de satisfacer a la gente. Dijo, nunca pensé que se me pudiera quitarse el que, mucho menos aclarando su fechoso a mí y a mis compatriotas, habla de la experiencia más interesante y más agradable para mí que recibe el autismo. Yo os juro que no me aparta no ser ni un ápice de la Santa Igreja Católica y jamás he dudado de ninguna de sus verdades y siempre he estado con la vida de su infamilidad y su dogma. Yo estoy dispuesta a derramar mi sangre por cada uno de ellos. Señoras, yo comprendo que usted representa su alma paraquina y que se siente sumamente adorabilidad por haber derramado tantas años. Si en ese derramamiento de sangre, en los campos de batalla, se lágrima de otras ejemplos. Convénse, este gran patriota mexicana, que los hombres que sobreviven y mi conquistador Hernán Cortés y su ejército, que pidieron la travesa de Maraclánico y venía a radicar a la grande nacional. Fueron lo vio sin duda alguna por el Dios de las naciones y por sí mismo vuelve a la patria la gran nacional. Así que me presenta su amiga Martín, que desde este momento te traigo Corona y sexo que me han recibido y me sigo con quien gobernaba en esta nueva España durante tres siglos de los próximos. A ti mismo, desde su perfecto actualidad, a sus valientes generales, y de éxitos mexicanos, que conozco a nuestra patria, a mi tía de la marca del mundo y de España. A que cumpliese la justicia, imploran ante Dios de las naciones, de los delitos mártires de mi patria. ¡Viva México! ¡Viva la libertad republicana! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajúlte! ¡Fuego! 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 ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!